Le llaman Juan el Largo Es propietario de una Harley Davidson Adora el cómic fuerte y las bacanales Con mucho alcohol destruye todos sus males Todo el camino de la fusión es incordiante y muy mantenido Su cabeza carece de lo que todo el mundo llama pelo Nunca cometa nortes, odia a muerte el agua y el pomelo Solo existe la noche en su corazón Tan solo en su corazón Siempre funciona el hombre de lío en lío Su pantalón tejano es ya un adhesivo Tiene una banda de rock and roll Y es propietario de una Harley Davidson Le llaman Juan el Largo y le gusta el whisky La era medieval y la mujer gorda Tiene una banda de rock and roll Y es propietario de una Harley Davidson Su cabeza carece de lo que todo el mundo llama pelo Nunca cometa nortes, odia a muerte el agua y el pomelo Solo existe la noche en su corazón Solo existe la noche en su corazón 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 Llica falle con un African carnet , camita nortes, odia a muerte el agua y el pomelo En su corazón En su corazón En su corazón Música